Pero antes, vamos a ver el plan alimenticio del día martes con nuestro queridísimo hermano Pipe. Claro que sí. Pues ahí a todas las mamás que están allá en casita, tomen mucha atención, escriban que ahí viene así que el menú para los niños del martes. Esto, a ver. ¿Qué tenemos de desayuno? De desayuno, algo muy sencillo de hacer, muy rápido. Pan tostado con aguacate, jitomate y queso panela. Sencillo, rápido, en dos minutos está. Súper nutritivo el queso panela. Es muy bajo en grasa, muy nutritivo y tiene mucha agua. El aguacate tiene muy buena pinta. Son grasas muy buenas, son grasas naturales. Entonces, ese es un desayuno excelente. Y la verdad, yo lo aplico dos o tres veces a la semana. ¿Ah, sí? Sí, me encanta, me encanta. Ahora, un lunch para los niños. Este me encanta. Es unas orugas de uva. ¡Ah, caray! Y también un sándwich caracol. ¡Wow! Entonces, como les digo, hay que jugar con las formas y esto van a ser la envidia de la escuela. Visualmente, eso llama más la atención. A un niño. Ya, mamá. Y ya después, cuando se lo lleva a la boca, pues ya definitivamente ya agarraste su corazón y su nutrición. Exacto, exacto. Ya ven, lunes de poesía. ¡Ay, Toño! Échate una poesía, Toño. Venga, para la comida van a ser unas albóndigas en salsa de tomate y brócoli o arbolitos con queso. ¡Ah! Estamos jugando con los colores y a qué niño no le gustan los arbolitos, ¿no? Oye, Pipe, ¿se vale el mac and cheese, pero sin pasta y con brócoli? Lo podremos llegar a arreglar, pero hay que hacerlo casero. Eso, se llama engaño. Sí. Y por último, para la cena, ¿qué les parece unos pulpos salchichas? ¡Oh! ¿Salchipulpos? Los salchipulpos. Sí, son típicos, son bonitos. Podemos jugar igual con las formas, pueden ser pulpos, pueden ser personitas. La idea es hacer entretenida la comida para los niños. No siempre tiene que ser aburrido, no siempre tiene que ser algo... Pipe, ¿cuándo nos vas a cocinar? Cuando tú quieras. Oye, yo me acuerdo que de chavo mi mamá me hacía la comida con figuritas. Pero si estás bien joven, Alex. No, era más niño todavía. Ah, ok. Entonces, no me lo quería comer porque estaba tan bonito y ahí traía el sándwich agusanado a la noche. ¿En serio? Por ejemplo, en estas temporadas... ¡Ay, no! Es bien importante que mencionas eso, porque en estas temporadas de calor que los productos pueden ser perecederos para los niños, la verdad es que Pipe nos da los tips buenísimos porque incluye frutas, verduras, carbohidratos, hasta leguminosas. Ah, claro. Y también los índices que necesita cada niño y, sobre todo, muy variado para hoy en día que hace muchísimo calor y que los niños luego se olvidan. Pipe, como siempre, aplausos. ¡Pipe, te quiero! ¡Pipe! ¡Ay, ay, ay! ¡Pipe! 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 ¡Pipe!